Me gusta el calor, de tu piel el color, y como me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita, y como me besas a mi Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gran...